buenas tardes damas y caballeros niños y niñas están a punto de presenciar el único y verdadero show de sistema mezcal directamente desde las entrañas mismas de la ciudad de méxico esta es la tercera llamada tercera comenzamos y recuerden quédense en casa muy buenas tardes nosotros somos sistema mezcal gracias por acompañarnos en este tercer episodio de en vivo desde casa durante la cuarentena esta es esta es una canción es un estreno la primera vez que la tocamos se llama trascender esperemos que sea de su agrado tenemos grandes sorpresas esta es una emisión de lanzamiento de dos temas oficiales un show de lucha libre ha pasado tanto que no puedo recordar la benevolencia de un ser de otro lugar he borrado las memorias de la tempestad y creo que es momento de viajar a ese lugar donde quiero estar es ese lugar donde sueño estar es ese lugar es momento de dejar de nuevo este lugar viajar tan lejos para nunca poder regresar no importa si de cero tenemos que comenzar no importa si de cero tenemos que comenzar si el cielo es el destino entonces ese es el lugar donde quiero estar es ese es el lugar donde sueño estar es ese es micro no importa si de cero Nganze na we, tu kwata gana ngato ya galisa ngateri kwa hula Sina mani, boli na mani, uomukono na weopo mukono Obula mogulon tinga tue ya galai Yena na 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 Un aplauso para Oscar en la guitarra Somos estos hijos de la luna y el luchal Vivimos nuestros días y olvidamos respirar Lo que somos, nadie lo sabe, vuela donde quieras pero bato de verdad Yo vengo de otras vidas y no pienso regresar La vida en este mundo ya comienza a colapsar Si tu lo ves, no queda nada, somos tan idiotas que morimos sin luchar Somos el veneno que no deja respirar La vida en este mundo que nos dio su despertar Me rindo hacia el tirano que nos quiere gobernar Hoy dejo a mi hermano y lo espero en el lugar donde quiero estar Ese es el lugar Muchas gracias, esa canción se llama Trascender Este es un estreno, es la primera vez que la tocamos Y también es la primera vez que tocaremos esta canción que a continuación va a sonar Esta canción se llama La Verdadera Muerte Y es dedicada y creada especialmente para nuestro hermano Parca Negra, La Verdadera Muerte ¿Qué tal amigos? Soy La Verdadera Muerte, La Parca Negra Y este es el tema oficial Escrito y dirigido por las mismas voces del inframundo Sistema Mezca Y este es el tema oficial Estoy dispuesto a hacerle sufrir La verdadera muerte Y además hizo dolor y miedo Soy mi destino Soy misterio y llame la verdad En este mundo ya sin piedad Soy eterno y llame la deidad Que todos deben que suele llegar ¡Verdadera muerte! Estarte hizo bien es sufrir Estoy ansioso de verte partir La verdadera muerte Y estoy aquí con dolor y miedo Me llevo por fin Soy tu rey dos No cambiará de decir no es cierto Te marcharán Soy la cura y la enfermedad Que todos deben que pueda llegar ¡Ya! No pienses más que ser salvado ¡No! No puedes más que lamentarlo Hoy es el momento de dejarlo Ya en este mundo estás de paso Soy el más antiguo de los dioses ¡Ya! Soy profano y ser sagrado ¡Ya! Toma tu mano en este plano Al fin Tengo por ti Mi palma es para mí ¡A ¡A nationally! ¡No! ¡No! No. No. Soy la luz de su despertar Francia eterna de lo que llega Hoy vengo a donde tengo Soy la muerte verdadera Soy el cielo y el infierno que se lleva Tu miseria y tu riqueza Ahora duermes para mí Ya no pienses más que te ha salvado No, no puedes más que lamentarlo Hoy es el momento de dejarlo Ya en este mundo estás de paso Soy el más antiguo de los dioses Ya soy el profano y soy cagado Toma tu mano en este plano Al fin vengo por ti Tu forma es para mí La verdadera muerte ¿Qué les pareció este regalo de mis amigos de Sistema Mezcal? No se pierdan lo que vendrá a continuación Porque el mejor talento de la Arena Victoria está por llegar Los dejo con mis carnales de Hunters ¿Qué tal humanos? Estamos en vivo desde Arena Victoria Yo soy Moria, mi carnal es Drolux Y juntos somos los de Hunters Arena Victoria, cuna del mejor talento independiente Quédense en casa Recuerden que entre más rápido pase esto Más rápido los vamos a tener aquí Por lo mientras sigan disfrutando del contenido que les tenemos para ustedes Hoy nos acompaña parte del escuadrón Proes Díselo Moria ¡Hasta la victoria! Y aquí estamos iniciando acciones en Arena Victoria Con lo mejor del escuadrón Proes En esta ocasión en una lucha triangular Y ahí vemos a Cyrus Jr. propinando ese puñetazo Que intenso se lo está regresando a Balak Tenemos una lucha de eliminación directa a memoria El primero en lograr el conteo de tres palmadas O la rendición será el ganador absoluto de esta batalla Y ahí vemos que le están dando al 2x1 al buen Balak Le están dando la zapatiza de su vida en esta ocasión Pero creo que es muy poco para mermar las fuerzas de este gladiador Ahí se ve Balak sacando aires de flaqueza Ahí ve bonita matatena Que se lleva a los dos hacia afuera del cuadrilátero Y ahí vemos al suavecito que los incita a regresar al ring A los dos gladiadores Pero creo que tiene preparado algo Balak para nosotros Balak va a hacer algo Balak tiene algo en mente Y ve, toma impulso Lo va a hacer Moria, lo va a hacer Y hermosa ola de cañón de parte de Balak No dudo que este tipo de ataques aéreos Va a ser fundamental para que quiera ser ganador De esta lucha Ya que son luchadores del estilo aéreo Ahí suavecito ya indicó que las cuentas hacia los tres gladiadores Pero ni uno se ve con la intención de que debemos ver al cuadrilátero Todos se están aferrando Y ve, se están peleando Y esto puede acabar Y esto puede acabar en la cuenta de 20 segundos Si nadie regresa al ring Y ahí están agandallando al de más experiencia esta vez Lo suben al cuadrilátero Y lo quieren seguir agandallando Lo quieren seguir chacaleando Pero te apuesto Moria Que Cyrus tiene algo en mente Y ahí vemos a Cyrus Junior Quien se está apoyando de las cuerdas Para mermar el ataque de estos dos luchadores Y ahí tenemos Cyrus va hacia las cuerdas Se impulsa de esta manera Y ve bonitas tijeras para sacar a ambos Y a ambos los manda hacia afuera del cuadrilátero Moria No dudo que aplique la misma técnica Y ahí lo vemos Que está en lo más alto Del cuadrilátero Y qué hermosa plancha Y es un movimiento particular De la lucha leve mexicana La plancha Mi buen Drolux ¿Tú qué piensas Cuando estás arriba del cuadrilátero Y estás a punto de lanzarte Sobre unos gladiadores? No mi Moria Pues se piensan bastantes cosas Yo creo que la más importante Es no morirte ¿Verdad? Realizar un lance suicida Y pues ve Paqueta lo platico Moria Es algo que se tiene que vivir Claro, claro Es una hermosa experiencia Pero bueno Ahí estamos viendo Cómo Cyrus Jr. no quiere a Balak En este encuentro Y se queda en un duelo Mano a mano En contra del de mayor peso En esta ocasión Veamos que se puede hacer Un mano a mano Entre estos dos Va intenso Ahí se impulsa Se impulsa con las cuerdas Y ve Buah eso Bonitas tijeras Hacia Hacia Cyrus Jr. Ahí vemos Balak Con el golpe fallido Y el cual lo aprovecha Intenso Para ropinarle Estas tijeras De la segunda cuerda Y sale del cuadrileto Balak Ahí está el suavecito Nuevamente Eso Bonita plancha Impulsándote De la segunda cuerda Para impactar A sus dos contrincantes Y el suavecito Está aclarando Que la cuenta Es para los tres luchadores Y recordemos Que suavecito Es reconocido Por ser la Justicia Más imprudente De la lucha libre Claro que sí Ese suavecito Es la justicia Más imprudente De la lucha libre Por todo Catepec Y parte De la Ciudad De México Señores Alguien conocido Este referee Pero velo No ha tenido Descanso Ha estado al tanto De todas las acciones Vividas en esta batalla Aunque la lucha Se ha manejado De una manera Muy rápida Con unos Han sido Ataques muy fuertes Y de grande poder Oh vea Ahí tenemos Los garrotazos No se quedan Con la espina Y se lo regresa Uno a otro Oh vea Con ese taquete De manaíta Que están aprovechando Seros Junior Pero en esta ocasión Se pone más bien Le detiene El golpe Drolux Algo Algo tiene Oh bonito Suplex Aprovechando el colmillo Su garra De más experiencia Y esta cuenta Pudo haber terminado En tres Drolux Pero vea Ahí tenemos A Balak Interrumpiendo esto Nadie quiere Ceder Todos se quieren Llevar esta batalla En el nudo rosa Y no No le basta No le basta Busca el suplex Bonito suplex Alemán Por tanto Que gran técnica Se ha visto De parte de Balak Pero intenso No deja a Balak Que se lleve esta contienda O se está andando Con todo Moria Esto puede llegar A su final Ya Seis Casi 5 minutos De batalla Y nadie piensa Ceder De hacer No tan cansados Pero Nadie quiere Rendirse Y ahí vemos Hermoso suplex Alemán De parte de intenso Y que no le basta Y va por Pedro Jr Y lo azota En medio del cuadrilátero Se está aferrando Se está aferrando Este intenso Y ve No le basta Con uno Azota a Balak También De una fea manera Y parecía Que lo estuviera formado Está esperando Algún tipo de ataque En particular Y vemos Como que hay Encima de Cyrus Jr A este intenso No le basta Con agandallar A uno Él quiere salir Victorioso Ante los dos Ahí Levanta O mete la rodilla Lazo al cuello Esto moria Esto puede ser Ahí vemos Uno Dos Y tres ¿Qué les pareció Esta gran lucha Llena De talento Aquí En la arena Victoria Que no Contes Ellos son Parte de nuestro Escuadrón Jóvenes que siempre Están al tiro Para darles Un espectáculo De calidad Ustedes ya lo vieron Lo demás Se los dice mi carnal Quédense en casa Humanos Gracias por estar En la transmisión Y nos vamos En vivo Con los compas De Sistema Mezcal Eso fue Un show De lucha libre Desde la arena Victoria En Ecatepec A cargo de nuestros Carnales The Hunters Y Pues Con nuestro Maestro de Ceremonia La verdadera muerte Esperemos que les haya gustado Este show Nosotros Nos despedimos Con esta canción Esperando que sea De su agrado Y Nos vemos La siguiente Misión En un cuarto Capítulo Desde casa Durante la cuarentena Por favor Quédense en casa Y un aplauso Por favor Para María Y nos hizo Favor de crear De nuevo Un cartel Hagan caso Y por favor Quédense en casa Nosotros somos Sistema Mezcal Esto se llama Tomaidaca Venga arriba Tomaidaca 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 Te desplazaste, muy demarrugada Te pregunte, si algo te pasaba Por lo mismo diste saliste muy enojada Y regresaste sin respuesta con un arma Por todas partes saliste a buscarlo No lo encontraba así, ya querías matarlo Te pregunte, si algo te pasaba Porque tu mente cada día más enfermaba Quisiste esconderte, contra la muerte Quisiste tacharla, te negligente Quisiste, corre para poder esconderte Y sin remordimiento tropezaste con tu muerte Entrate a la chaza, en tu familia Búscate en la sala, en la cocina Quisiste borrar el tiempo de cuando crecías Y sin remordimiento disparaste a tu familia Los blocos para arriba en la batería Los rubros en el bambú Y buscaré la guitarra Yo no podía creer lo que pasaba Yo te miraba, tú no mirabas nada Con tu mirada cristalina y extraviada Tu realidad me hiciste encontrada Pero un buen día saliste describida Muy lastimada y cada día más deprimida Cuidaba a tu alma como cuidarías mi vida Muy perturbada y cada día más deprimida Quisiste ponerte contra la muerte Quisiste tacharla Te negligente, existe, corre para poder esconderte Y sin remordimiento tropezaste con tu muerte Entrate a la chaza, en tu familia Buscaste en la sala, en la cocina Debiste borrar el tiempo de cuando crecías Y sin remordimiento disparaste a tu familia Y sin remordimiento disparaste a tu familia Toma y daca, toma y daca Toma y daca, toma y daca Muchas gracias, nosotros somos Sistema Mezcal Esto se llamó Toma y daca Nos vemos la próxima Y por favor, quédense en casa Nos vemos con más sorpresas Hasta la próxima Esta fue la presentación de Sistema Mezcal Esperamos haya sido de su agrado Y no olviden lavarse las manos con jabón sote Ah, y por favor, quédense en casa